Adamari López y la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su hija. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La conductora y actriz Adamari López sorprendió a todos en redes sociales, después de que nos compartió algunos detalles de la fiesta de cumpleaños de su hija Alaya. La conductora junto a su esposo se mostraban más que felices por el tremendo festejo que le realizaron a la pequeña. Obviamente la fiesta de cumpleaños de Alaya, estuvo llena de colores, pastel, regalos, familia y demás. Obviamente en sus redes sociales Adamari le dedicó unos muy bonitos mensajes a su hija, que cumplió 5 años. Por otro lado, Toni Costa obviamente no se iba a quedar con las ganas y de igual manera nos mostró algunos detalles de la fiesta de su hija. El orgulloso padre muestra una foto de los tres, en donde la pequeña luce un tremendo vestido amarillo precioso, parece toda una princesa de Disney. Mientras tanto, Adamari trae un vestido blanco que se ve increíblemente preciosa y Toni trae un conjunto blanco con una playera amarilla abajo. La fiesta parecía salida de un cuento de hadas. Para dar la bienvenida tanto a la cumpleañera como a los invitados, la entrada estaba repleta de globos color rosa y el nombre de Alaya se encontraba en todas partes. En el interior había un parque de bolas y hasta maquilladoras. Todo para que los niños y niñas se divirtieran bastante. No hombre, y es que hasta déjame te platico que hubo una clase de baile improvisada por su papá. O sea, ya qué mejor, qué cosa quieres. Nada de que en el 15 años estás con tus chambelanes bailando. No hombre, Alaya ya nos cayó la boca a todos con 5 años de edad. Clase improvisada por su papá. ¿Qué tal, eh? ¿Qué mejor regalo? Y es que en la fiesta de verdad hubo de todo. Además de las personas que estaban maquillando, había animadoras. Había un estilista de trenzas. Había gente que hacía slime. Zona de juegos, helados, crepes, mesa de queso y hasta los platos desechables eran bastante modernos. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues es que en las redes sociales de Tony, él se encargó de enumerar cada una de las cosas. Obviamente también agradeciendo a los encargados de estas actividades. Pero obviamente no todo en esta vida son cosas buenas. Lo que parecería ser buenas vibras para la familia, terminó en varios comentarios de envidia y celos, además de enojo de varios usuarios. Una internauta escribió. ¿Y qué compañía se va a encargar del basurero que hicieron? Obviamente muchos usuarios comentaron al respecto, mencionando que esto simplemente no tenía cabeza. Usuarios salieron a la defensa mencionando que era un comentario completa y totalmente envidioso. Pero bueno, después de todos estos comentarios y esta pelea mediática, Adamari, Tony y Alaya empezaron a recibir muchísimas felicitaciones. Y es que de hecho una admiradora bastante divertida puso un comentario en el cual mencionaba que por favor le invitaran a sus 15 años y a la boda. Porque si así estuvo la fiesta de 5, no me imagino el tremendo pachangón que le van a organizar después. Otra internauta también mencionó que de plano tiraron la casa por la ventana, pero de una manera bastante positiva, ya que obviamente no se cumplen 5 años otra vez. Bueno, no se vuelven a cumplir los mismos años otra vez, así como no vuelves a cumplir 6 ni 7, pero bueno, me entienden. Para terminar los comentarios que más resaltaron, una admiradora hasta les agradeció haber compartido estos detalles. Adamari es bastante conocida por siempre ser muy abierta a sus fanáticos y al público. Es por eso que cuando comparte estos detalles tan íntimos como el cumpleaños de su hija, obviamente el público los agradece. Además yo no sé ustedes, pero la verdad es que esta fiesta me inspiró como para tener una fiesta igual. Obviamente no de 5 años, pero pues ahí le invento alguna temática parecida. Y es que hace poco Adamari se volvió tendencia, ya que subió un video diciendo que estaba enferma de gripe. Pero obviamente a como están ahorita las cosas, todo el mundo empezó a pensar que era coronavirus. Y es que la chaparrita consentida mencionó que tenía algunos síntomas pues similares, como dolor de garganta, sinusitis y cosas así. Obviamente en ese momento todos dijeron coronavirus. No pensaron en alergias, no pensaron en una gripe, no. Todo el mundo dijo coronavirus. Sin embargo, este no es el único caso de enfermedad que se ha conocido de la conductora. Obviamente ya sabemos que en un momento hasta tuvo cáncer. Y es que en su momento Héctor Sandarty se encargó de contagiar a todo el elenco de Un Nuevo Día. Yo no sé ustedes, pero en las fotos que subieron del cumpleaños de Alaya, Adamari se ve completamente increíble. Yo no la veo para nada enferma. Lo que sí me interesa saber es qué le regalaron en este cumpleaños. Hay que recordar que este enero pasado le regalaron una casa de muñecas tamaño real. La casa contaba con dos pisos, cocinaba todo incluido. O sea, como si literalmente Alaya fuera la muñeca. La verdad no es envidia, pero mis Barbies se dormían en el suelo. Y Alaya tiene su propia casa en el jardín trasero de la casa de su mamá. Para ella y sus juguetes y que ella juegue con sus amiguitas. Ella literalmente es una Barbie. Y es que muchos usuarios empezaron a decirle a Adamari que era una copiche. Ya que Kylie Jenner también le había regalado una casa de muñecas bastante similar a su hija Stormi. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios si tú crees que estuvo bien. Y qué opinas acerca de que Adamari nos haya platicado del cumpleaños de su hija Alaya. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.